hola saludos bienvenidos una vez más a mi canal domotica gangan el canal de las casas inteligentes y hoy te voy a estar hablando sobre el nuevo hub de akara el hub m3 que es un hub multiprotocolo pero como siempre antes de continuar te invito a que te suscribas a este canal active la campanita dejes un comentario y compartas esta información con tus familiares y amigos también te invito a que le eches un vistazo a nuestro blog y considera comprar los dispositivos que nombramos aquí en el canal con los enlaces directos que siempre dejamos en la descripción y en el primer comentario ya que estarías apoyando el canal y esto no representa un costo adicional del producto sin más que agregar vamos a comenzar como te comentaba al principio este es el nuevo hub de akara llamado m3 un hub multiprotocolo que integra tecnologías como wifi bluetooth, matter, thread y también zigbee pero adicional a eso tiene una función que sirve como control remoto universal por lo que vas a poder integrar dispositivos que se controlen a control remoto como por ejemplo aires acondicionados tipo flip televisores todo lo que todos los electrodomésticos que tengan control remoto tipo ir vas a poderlo también integrar integrada allí y utilizarlo y crear automatizaciones bastante interesantes con los dispositivos de domótica que tengas integrado allí entonces es un hub bastante bastante potente y te voy a estar mostrando más el diseño me gusta bastante es minimalista pero también tiene algo como despacio espacial por lo que se ve muy futurista otra cosa también cuando lo voltea aquí aquí te aparece todas las tecnologías que integra y bueno también puedes conectarlo tiene dos formas porque admite poi ok como te comentaba admite hoy por lo que vas a poder darle alimentación directa a través de un switch pero recuerda que ese switch debe debe tener los puertos que bueno que tengan poi porque eso lo que dice es que le puede dar red y también le puede dar electricidad puedes alimentar el propio dispositivo por lo que te ahorraría un cable adicional aunque también puedes conectarlo sin problema que lo trae trae el cable del conector tipo c fíjate que aquí está pero fíjate que también te dice voy entonces bueno otra forma también de conectarlo el dispositivo aprovechando puedes conectarlo directamente a tu router a través de un cable rj45 pero también puedes conectarlo directamente a tu wifi por lo que si lo necesitas tenerlo en otra en otra parte para bueno para una mejor gestión y también a conveniencia este es el cable rj45 por si no sabes cuál es este y bueno simplemente conectas allí y lo puedes conectar también a tu router y también puedes aprovechar esa forma esa funcionalidad que tiene después que con un cable como este y un dispositivo un switch que lo admita por aquí mismo le da red y le das corriente entonces bueno tiene una función bastante interesante que por los momentos solamente lo he visto en este juego con respecto a los montajes bueno puedes ponerlo a sí mismo en una mesa pero también trae un soporte está trae un soporte para colocarlo en una pared entonces bueno es cuestión de lo que tú quieras pero también puedes colocarlo en una pared o simplemente ponerlo así en una mesa y bueno y utilizarlo sin problema aquí trae su botón para colocarlo en modo de emparejamiento trae un parlante que ya lo vamos a estar a estar viendo y también otra cosa que me ha gustado es que las escenas pueden llevarse completamente en local puedes crear una escena y si en tal caso no hay internet de igual manera se va a ejecutar sin problema por lo que es un hub bastante bastante completo y me gusta bastante en el ecosistema de akar algo que como siempre los dispositivos de akar es un poco cerrado he intentado integrar dispositivos zigbee por ejemplo de otras marcas y no me ha dejado pero bueno es algo muy común en akar algo que si deja que lo va a poder utilizar es como puente en master y también puente home a kiss home a kiss pero no sé cómo cómo se pronuncia pero es algo que yo no utilizo no utilizo su software pero que sepas que si se puede y bueno hablando respecto a mater puedes utilizarlo con puente como asisten y bueno te va a te va a exponer los dispositivos que tengas integrado aquí de que desde luego son los dispositivos mater o zigbee que tenga de la marca akar entonces bueno te sirve como puente mater es algo que bueno en función si utilizado más existe no creo que sea que sea útil porque como asisten admite mater ya nativamente pero bueno es algo que sepa que se puede hacer también te sirve como concentrador home a kiss que bueno como te dije no entiendo mucho del software porque no lo utilizado pero que sepas que también se puede fíjate que un equipo también diseñado que tiene aquí la ranura para el cable para que no moleste y bueno quede de alguna forma aquí porque lo tenemos así pero que de alguna forma escondido entonces ya lo hemos conectado este que está parpadeando lo que quiere decir que está en modo de emparejamiento entonces vamos a ir a la aplicación para emparejar para emparejar para emparejarlo te va a pedir este código qr que está si no lo consigue a veces la propia aplicación lo consigue lo consiguen activamente entonces bueno no tienes que hacer eso pero si lo pide simplemente escanear vamos a hacer eso entonces ya estamos aquí en el teléfono simplemente vamos a darle a cara a cara a cara que está esta es la aplicación debe descargarla y bueno simplemente esperamos que se abra ya estamos aquí en la aplicación de acá la verdad me gusta bastante esta aplicación ha tenido muchos diseños nuevos y tenía tiempo que no la utilizaba entonces es una aplicación muy muy chévere me ha gustado mucho y bueno te la presento por si no sabes cuál es entonces tenemos que darle aquí al signo de más que sería aquí arriba te en algún momento perdón porque estoy utilizando este teléfono y le vamos a dar donde dice agregar accesorios vemos allí y si por ejemplo no tiene vamos a irnos aquí vamos a escanear te va a decir que la cámara le da simplemente le da siguiente permitir y fíjate a lo que te decía y lo que hay es que escanear el cuadro vamos a ver si lo vuelto así listo entonces bueno simplemente hay que esperar que termine la configuración ya lo detectó fíjate hub m3 y bueno si quieres le puedes cambiar el icono yo lo voy a dejar así y bueno vamos a esperar que termine entonces una vez se termine ya te aparece aquí todo el dispositivo y fíjate que aquí está infrarrojo control infrarrojo aquí tengo agregado que estaba haciendo prueba tengo agregado un televisor y un aire acondicionado que estaba haciendo prueba para agregar algún dispositivo fíjate que aquí ya te aparece muchos iconos simplemente si es un televisor un aire acondicionado por ejemplo lo pulsas y va a buscar la marca y simplemente sigue los pasos para eso va a necesitar el control remoto del dispositivo para que los pueda entender los pueda guardar en el hub otra cosa también el hub debe estar en la misma habitación que vaya a controlar estos dispositivos el dispositivos el dispositivo no traspasa paredes por lo que es una aclaratoria otra cosa también bueno para incluir dispositivos fíjate aquí está para amater simplemente te da el código y bueno para hacerlo como puente como te estaba comentando al principio aquí si te vas aquí a dispositivo aquí te dice Zigbee o bluetooth yo no tengo ninguno y ahorita vamos a vincular un dispositivo un sensor de movimiento otra cosa que te quería mostrar vámonos aquí a los tres punticos hay una parte que es por ejemplo el volumen porque tiene una pequeña cornetica fíjate aquí lo puedes hacer no molestar notificación si por alguna razón se cae el idioma el idioma del dispositivo aquí simplemente le da aquí y buscas tu idioma y ya te voy a mostrar otra cosa aquí la tono de llamadas y bueno no está de más revisar esto otra cosa también bueno con esto estaremos bien y vamos a vincular un dispositivo para crear escena yo voy a estar vinculando este dispositivo este sensor de movimiento que tenemos la review en el canal un sensor de movimiento pero también tiene un sensor de luminosidad muy bueno entonces vamos a hacerlo antes de continuar me gustaría que comentarte esta función que se llama cluster concentrador que básicamente crea una red que él es el como el líder tipo satélite y se puede ir conectando a los demás hub en en todo el ecosistema de acá que es una función que trabaja en local y da una mejor estabilidad al sistema entonces para incluir dispositivo nos vamos aquí a dispositivos no sé por qué dice infantiles pero bueno vamos allí y si por ejemplo aquí arriba por lo general los dispositivos ya te aparecen aquí solo pero si no te aparece entonces le vas a dar aquí añadir manual le va a dar perdón o busca el sensor si el sensor este sería el P2 busca allí te va a decir que lo ponga en modo de emparejamiento este por ejemplo tiene su botón atrás y lo vamos a poner en modo de emparejamiento voy a ponerlo son 5 segundos después simplemente donde está el código QR lo trae en el manual del dispositivo realmente yo lo tengo aquí ya lo escaneo y ya me lo reconoce por favor agregue accesorios fíjate que el mismo hub tiene su como su asistente y hablo en español porque ya lo configuramos entonces es una función bastante buena como te digo es un bug bastante completo accesorio agregado con éxito entonces ya lo agregó voy a dejar por aquí para que no me detecte porque voy a activar aquí está listo fíjate y vamos a darle siguiente 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 y esperamos ya está ya me detectó ahorita te aparece todo me ha gustado mucho aquí en el hub te dice que tiene un dispositivo ya integrado y si te vas aquí a la aplicación de Acara sales por completo te va a aparecer todo el ecosistema todo lo que tenga ahí entonces vamos a crear una automatización para que veas cómo funciona la alarma y todo eso o para que veas cómo es una automatización ok ya creé la automatización para crear una automatización te voy a decir solo un ejemplo aquí ya las tengo fíjate como suena cuando la activo fíjate como suena cuando la activo entonces es un muy bueno porque eso te hace lo puedes activar y activar y acordarte de esos sonidos entonces para crear una automatización si no la voy a hacer ya pero no la voy a hacer completa pero te voy a decirle aquí el signo de más y las automatizaciones son muy sencillas si y luego aquí están todas las automatizaciones aquí abajo te van a aparecer todos los dispositivos que tengas integrado en el hub y bueno va a poder utilizarlo y crear automatizaciones con ella entonces si por ejemplo que puse yo si el dispositivo detecta movimiento algo muy sencillo entonces pudiera fíjate aquí pudiera crear enciende el televisor o lo apaga o enciende el aire o el propio hub como tiene alarma y todo entonces que haga algo al respecto entonces las automatizaciones son bastante sencillas aquí hay más funciones como un mensaje una notificación puedes agarrar una escena que ya tengas y bueno sistema de alarma retraso que si por ejemplo detecta movimiento retrasate un minuto dos minutos y después activa la alarma y ese tipo de cosas yo ya tengo una creada y bueno simplemente vamos a utilizar vamos a activarla y aquí tengo el sensor y cuando pase la mano por aquí y me va a llegar una notificación tengo que callarla aquí le voy a dar confirmar y listo como que consta que ya la recibí esta automatización es una automatización que si en tal caso se va al internet se va a seguir ejecutando haya o no haya internet por lo que eso es una gran ventaja otra cosa también hablando sobre los dispositivos Zigbee el hub de Acara M3 directamente puede vincular se pueden vincular 128 dispositivos de la marca Acara tanto los más viejitos como los que van a ir saliendo porque bueno va a tener soporte otra cosa también que les voy a deber para este video es poder vincular dispositivos Matter y Thread porque no tengo ahorita actualmente pero que sepan que se puede este dispositivo admite todas esas tecnologías y bueno lástima que Acara es un fabricante muy cerrado y bueno le gusta que se utilicen todos sus ecosistemas otra cosa también es que una si por ejemplo si no tuviera una casa inteligente utilizaría o comenzaría con este dispositivo y bueno desde luego que si es un dispositivo muy completo tiene de todo y está diseñado para las próximas para las próximas tecnologías los avances de Mater que es lo que viene y Thread pero también un plus que por ejemplo a mí me ha gustado primero es que admite PoE que puedes alimentarlo por allí y la otra que también me ha gustado es que sirve como control IR como control de infrarrojo y bueno es algo que tiene es como un Hub todo en uno que realmente no lo he visto en otros concentradores o en otros Hub por lo que bueno es un Hub muy completo para empezar está bastante bien y también otra cosa es que los dispositivos de Acara son muy bien diseñados muy bien pensados por lo que no tendrás problema que sin vincular dispositivos y ese tipo de cosas porque realmente se toman su tiempo este dispositivo este dispositivo lo tengo desde enero y desde enero se ha estado haciendo pruebas y de todo en este equipo y he sido parte del Beta Tester le llaman así de este dispositivo gracias a la empresa Acara fabricante Acara por tomarme en cuenta para este gran dispositivo y bueno dime en los comentarios que opinas si lo compraría otra cosa también que pudieran preguntar ustedes es si ya tengo un Hub de Acara lo es bueno cambiarlo si tienes el Hub M2 no no creo que sea tan necesario y por ejemplo si tienes Home Assistant o Geo no creo que tampoco sea necesario pero si estás comenzando o tienes un Hub que bueno o tienes problemas también porque hay Hub de otros fabricantes que dan problemas y bueno pudiera considerar comprar este dispositivo entonces bueno espero te haya gustado este vídeo déjame un comentario si lo compraría si no que te ha gustado que no y bueno un saludo y nos vemos pronto